En general los bosses de la saga souls merecen morir por las atrocidades que han cometido o por el peligro que representan. Demonios surgidos del inframundo, abominaciones compuestas por restos humanos, golems de fuego, dragones gigantescos y un sinfín de criaturas no nos dan ninguna pena cuando caen bajo el poder de nuestra espada. Pero hay casos en los cuales matar a uno de estos jefes finales supone un dilema moral. Acabamos con ellos porque se interponen en nuestra aventura, pero la victoria es amarga y muchas veces nos deja desolados. Hoy os vengo a hablar de los tres bosses que más pena me ha dado matar en la saga souls. Lady María de la torre del reloj astral fue uno de los primeros cazadores y un estudiante de Germán, al cual admiraba con devoción. Se trata de uno de los bosses finales del Bloodborne y probablemente es uno de los combates más épicos de la historia. Lady María era una ciudadana de Cainhurst, era familiar de la reina Annalise y fue una de las primeras cazadoras bajo la tutela de Germán. A pesar de vivir en Cainhurst, un lugar donde residía una sociedad de vampiros, los Sangreviles, ella optó por usar una espada racuyo, la cual requería destreza y no el uso de la sangre para ser utilizada. Es posible que su rechazo al uso de la sangre y su piedad con las víctimas torturadas del pabellón de investigación de la Iglesia de la Sanación fuera la razón del respeto que le tenían y de por qué la llamaba Lady María. Recordad que la Iglesia de la Sanación secuestraba y torturaba a niños huérfanos de Yharnam para usarlos en sus abyectos experimentos. Cuando nos enfrentamos a Lady María, ya nos damos cuenta que el combate es muy especial. Tanto la ambientación como la épica música expresan lo trágico de este épico duelo entre cazadores. Lady María, vestida con ropajes nobles de Cainhurst, avanza con porte digno y firme resolución hacia nosotros, armada con su espada racuyo, se mueve con suma velocidad y ataca sin cesar y a medida que el combate avanza la lucha se vuelve frenética y encarnizada. Cuando la derrotamos el sentimiento es contradictorio. Por una parte nos alegramos de haber vencido en tan memorable combate, pero por otra nos da pena tener que matar a tan noble rival. La doncella Astraea viajó al valle de corrupción en compañía de su protector Gar Vinland con el objetivo de ayudar a los más necesitados. Se dice que Astraea aceptó el alma de un demonio para con su poder aliviar a los miserables sufridores del pantano, en vez de aceptar la ayuda de un boss cruel que permitía la existencia de un lugar así. El valle de corrupción en donde habita es el lugar más decrépito, oscuro y lamentable del Demon's Souls. En este húmedo valle, corrupto por una atmósfera venenosa y plagas, solamente residen los parias, los cuales no son aceptados en ninguna otra parte. Además de esta pobre gente, el valle está lleno de ratas, insectos y monstruos horribles, por lo que lo último que esperamos al llegar al boss final de la zona es que éste sea una pareja de nobles clérigos, los cuales han ido a vivir a lo más profundo del valle para ayudar a la gente. Pero para salvar al reino de voletaria, tendremos que matar al leal guardaespaldas clérigo Garvinland y al ver morir a su amado, Astraea nos dará su alma de demonio y se suicidará. Este trágico y patético combate está increíblemente ambientado y nos pone los pelos de punta, haciendo que nos preguntemos hasta qué punto nuestras acciones están justificadas. Resulta muy duro combatir contra el gran lobo Sith, uno de los pocos bosses honorables del Dark Souls, el cual guarda la tumba de su amo Artorias. Pero es una muerte necesaria para obtener el anillo de Artorias, cruzar el abismo y avanzar en nuestra misión de no muerto elegido. Artorias y Sith son dos de los personajes más queridos del juego. El primero era un formidable luchador y uno de los caballeros de Gwyn y Sith era su leal compañero. Tantos se querían que Artorias arriesgó su vida por su amigo Sith y fue derrotado y corrompido por manos. Es por ello que el gran lobo Sith custodia y defiende la tumba de Artorias, en la que se encuentra su anillo, el cual es vital para cumplir nuestra misión. En cuanto nos aproximamos a la tumba de su amo, el gran lobo Sith cogerá la espada de su amo y nos atacará con la misma en un épico combate. Sin duda este combate me parece uno de los más tristes de la historia de los videojuegos y Sith uno de los jefes finales al cual nunca querríamos matar. Espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría que me dijerais en comentarios otros bosses de los cuales no merecían morir. Un saludo y hasta luego!